Hola, ¿cómo estás? Tu amigo de siempre, Sergio Garballo Quizás estás viendo mi canal de YouTube o estás viendo este video de mi blog Hoy día el tema es interesante He recibido muchos correos y muchos me preguntan ¿Por qué en tu blog, en general, Sergio siempre pones posts, palabras, explicas y un contenido y también haces un video? Entonces hoy día he querido hacer un video que se titula Videos de Multinivel ¿Por qué interesante este tema? Porque me remonto a hace unos 3 años cuando empiezo mi carrera de Marketing de Multinivel y decido ser un Networker profesional Me acuerdo que tenía un mentor en mi otra compañía que se llamaba Eric Worre que ustedes lo pueden visitar en Network Marketing Pro lo pueden buscar en Internet, Eric Worre y les va a salir la primera página y él decidió hacer que su blog fuera un videoblog es decir, él prácticamente escribe muy poco y invita a la gente que deje sus comentarios y él hace prácticamente todos los días de lunes a viernes videos videos acerca de lo que es la industria en multinivel y me pregunté por qué él que es una persona tan visionaria hace esto por qué no hace lo que todo el mundo hace que es el resto de las personas que en general hacen escriben artículos, etc. y los postean en su blog y uno ve blogs enormes de posteos de palabras en general que muchas veces son tediosos entonces quise hacer un video explicando por qué al menos yo decidí hacer una mezcla entre de alguna forma los post o la parte escrita o la parte prensa de alguna forma y por qué de alguna forma seguir este mentor bueno, dicho eso los resultados han venido ya por añadura y te lo voy a mencionar dentro de este video qué es lo que le ha pasado a Eric en su blog ya en su videoblog entonces hay hay varios puntos que te quiero reforzar por qué yo decidí hacer un videoblog con mezcla con post con mezcla de escribir lo primero hablemos de los videos de multinivel los videos en general tienen varias ventajas yo te lo voy a mencionar entre 9 a 10 para que las anotes ¿ya? la primera es que creas confianza y credibilidad en la gente imagínate cada persona que se comunica en mi blog que visita mi blog que visita mi página de fans en Facebook que visita mi canal de YouTube él me puede ver él me puede conocer me puede visitar todos los días imagínate que mi blog lo visitan entre 500 ha tenido un pic hasta 1000 personas únicas visitantes únicos por día imagínate lo que significa eso 1000 personas que te visitan o 500 incluso que te visitan diariamente que quieren saber lo que tú haces te lo te lo planteo así es muy difícil si fuera solo contenido escrito que me visitaran al menos porque yo no invierto en tanto publicidad ni nada distintos cuando uno quiere entrar a un por ejemplo un sitio como un newspaper un periódico que uno quiere informarse en general acá es información de la industria pero no una información periódica del día a día como un diario entonces tú puedes comunicar algo y generar esos lazos de credibilidad y confianza a través del tiempo me pasó personalmente una persona que muchos de ustedes conocen Erick Erick Gamio que muchos de ustedes lo han visto a él le pasó algo bien curioso después de casi un año y medio nos juntamos en Lima en su casa y participamos en un evento y él se juntó con parte de su grupo que habían hablado por Skype que lo habían visto en Youtube y estoy seguro que esa parte de su equipo había visto muchas veces Erick en videos pero en persona no ¿qué hizo que Erick incluso invitara a su casa a este tipo a estas personas que había conocido por internet pero que llevaba conociéndose por más de un año y tanto un año y medio la credibilidad y la confianza el hecho que tú generes lo que puedes generar te lo planteo así lo que puedes generar con el video en un año es impresionante tanto de volverte famoso tanto de poder comunicar y de poder traspasar es como la televisión es como la radio y la televisión la televisión traspasa y entra en los hogares esto es exactamente lo mismo pero a través de la web ese es el punto uno credibilidad y confianza dos como te dije me visitan 500 mil personas ¿no es cierto? bueno esas personas al otro día también puede que me visiten por lo tanto ¿qué hace el video versus la parte escrita? aumenta mucho lo que es la retención retención de visitantes retención de consumidores etcétera etcétera yo quiero lanzar un producto y estoy constantemente lanzando productos o servicios a través de mi de mi página de mi blog etcétera si lo hago a través de video efectivamente es más entretenido la gente va a poder visitarte más seguido te lo garantizo otro y hay una parte que me encanta es que los buscadores en este caso Google Yahoo Bing etcétera les encanta lo que son los videos les encanta muchas veces te va a encontrar que uno va a buscar una palabra en Google y la primera hoja el primer punto arriba es un video no es un post no es un blog es un video y puede ser incluso indexado a YouTube ¿y por qué? porque los buscadores aman los videos los videos son contenidos frescos y en general si tú posteas video diariamente es impresionante cómo te va a indexar tu blog a Google y de alguna forma porque uno quiere estar en Google y estar primero o en Yahoo o en Bing ¿por qué? porque es tráfico tráfico gratis otra cosa otro punto interesante y no te lo voy a no lo vas a descubrir conmigo los sitios de videos en general los visitan millones y millones y millones y millones de personas todos los días o sea uno perfectamente pudiera quizás no tener un blog y tener solo un canal en YouTube y lanzar videos constantemente con palabras claves etcétera que tú hagas y que tú busques palabras relevantes para tu industria para tu mercado para tu nicho y puedes tener un público cautivo incluso sin tener un blog ¿por qué? porque lo visitan millones y millones de personas ahí tienen el caso de Susan Boll una cantante que en Inglaterra me parece que no la conocía absolutamente nadie el video se hizo viral y ha estado en canal de televisión ha viajado ha grabado disco y solo por haber puesto un video en YouTube ¿quién no conoce a alguien? un caso en particular de una persona que ha puesto un video en YouTube y que se haya hecho viral y que todo el mundo se haya conocido ese es el poder de lo que es el video y si te dicen que los sitios de YouTube Vimeo Metcalfe Bidler y Dailymotion y los visitan millones y millones de personas bueno tú tienes que estar ahí es tráfico que puedes hacer enlaces hacia tu propio blog otra cosa interesante es que cuando tú haces los videos cuando tú fíjate cuando tú haces los videos y publicas en el título palabra clave hiciste ya la búsqueda una palabra clave la pusiste en tu título pusiste en la descripción importante y pusiste su link de esa descripción que va hacia tu blog donde puede estar ese video con un post etcétera eso te genera backlinks o links de regreso hacia tu sitio en la medida que más sitios distintos de referencia de importancia apunten hacia tu blog o hacia tu sitio web mejor posicionamiento tienes en Google mucho mejor ahora el hecho que tengas backlinks de YouTube de Facebook de Twitter hace que hace que tengas la posibilidad de tener muy buen ranking porque esos sitios están muy bien valorados por Google YouTube es de Google Facebook no pero Facebook tiene un page rank 9 una autoridad 9 Twitter muy alta igual entonces no te puedes desperdiciar la posibilidad de tener tráfico y que tus videos te generen doble sinergia que se vean que sean entretenidos y que te generen links hacia tu sitio que más interesante va a ser si yo quiero promover algo quiero comunicar algo quiero quiero dar una descripción de algo que hacerlo a través de un video a través de los famosos tutoriales cuántas veces me ha pasado quiero buscar algo créeme que no lo busco muchas veces lo busco en Google pero si quiero buscar un tutorial de cómo se instala un software en particular busco software review el nombre del software review en inglés o tutorial de algo y fíjate en menos de 3 minutos a 4 minutos tengo la posibilidad que alguien que hizo un tutorial y que me muestra un video que puede ser un video sacado a través de Camtasia que es un software que te permite grabar lo que tienes en tu notebook y el tipo está ahí escribiendo y está haciendo está moviéndose en el navegador y te está mostrando como incluso en la instalación algo muy técnico que cambia este archivo para acá que copia la carpeta para allá que elimina este que hace esto otro y ahí va a quedar actualizado y ahora pon tu clave tu activation code y un sinfín de cosas pero muy difícil para todas las personas normales que no son programadores que no viven del mundo de la programación y que somos usuarios el hecho que lo podamos atraer aprender a través de un tutorial es mucho más fácil que ver un texto de mil palabras y paso por paso y que muchas veces uno se como decimos en español se tope o se traba en el video yo puedo retroceder adelantar retroceder adelantar hasta que es fácil y puedes hacer tu dial de todo desde cómo usar un producto como un producto muy técnico una cámara fotográfica o dar tu opinión acerca de algo etcétera etcétera o sea la gracia del video es esa y puedes almacenar los tutoriales en tu blog ¿cuántos conocemos portales? que existen solo tutoriales y una encuesta tutorial de todo ¿y por qué? porque está en video es más fácil es más entretenido es mejor poder comunicar el hecho va muy relacionado con lo que te mencioné cuando uno tiene las dos posibilidades fíjate le llamé facilidad de uso y navegación cuando uno tiene un video y yo quiero estoy viendo un video tengo la posibilidad de adelantar no me quedo claro retrocedí ya ahora voy a avanzar no no a ver quiero llegar al final esta parte es muy tediosa esto ya me lo sé avanzo al final interactúo con el video es más fácil de navegar con el video de usarlo adelanta retrocedes pausa me llamo alguien pausa perfecto play cuando a diferencia de un post que la parte escrita el hecho que tú tengas que comerte 1500 palabras en un texto amplísimo que parece no sé una enciclopedia como decimos nosotros es más tedioso es más difícil es más difícil de poder interactuar de cómo avanzas cómo buscas palabras acá adelante ah no esto me lo sé es mucho más fácil fíjate algo interesante también la parte creativa imagínate ver un video un video mío y que este mismo video tú hubieras visto que en el inicio hay una parte que se llama intro o introducción y en la introducción salgo yo dando una chala en un seminario con muchas personas quizás gente que me pide autógrafo quizás no quizás yo relacionado con un deporte pero con música algo entretenido algo que me posiciona a mí en el nicho donde yo quiero ser referente y donde yo quiero que la gente me perciba como mentor bueno esa introducción que de hecho se la vi a Eric Worley y Eric Worley tiene una y muchas personas profesionales tienen una y con música o con una con una melodía algo que te identifique que la gente escuche la música ah ok el blog de Eric ah ok el blog de Sergio pero algo más profesional y en la parte al medio está el video entonces está la introducción está el video lo que quieres comunicar incluso puede ser una outro o sea en este caso una salida que la salida también diga lo puede ser igual a la introducción pero te fijas que lo que haces con el video es tener la posibilidad de mezclar cosas innovar ocupar la creatividad pasas a diferenciarte al resto te pongo el ejemplo si el video ya se ha hecho bastante masivo y muchas personas lo están ocupando y todo el mundo no tiene introducción etcétera y salida en los videos bueno tú puedes diferenciarte el otro día veía un muchacho que después le voy a dar la página que él vende productos y muy barato de que hace introducciones y salidas pero de espectaculares me pareció increíble ¿por qué? porque él tuvo la él tuvo la la viveza de darse cuenta que existe un mercado de networkers o personas que quieren comunicar algo a través de videos pero son videos planos son videos que si mira tengo un video si estoy aquí en un evento va pero es con una introducción puede ser una música imagínate una música si te gusta la música rock pesado o música lenta lo que sea o pop pero que empiece con energía fuerza y sales tú etcétera es mucho te marca una diferenciación y te marca un poder de creatividad y diferenciación a la vez que la persona tuya te posicionas en la mente de la persona dice ah ok no él tiene el estilo por ejemplo a mí Eric Eric Gamio mi amigo él siempre ha dicho yo pretendo tener el estilo de hacer networkers pero distinto pelo largo más como rockstar bueno él tiene su estilo yo no soy rockstar yo no tengo el pelo hasta acá yo quizás te transmito una imagen distinta podemos llegar a un mismo a un mismo público pero de manera distinta bueno la diferenciación a través de los videos es parte importante fíjate el video comunicó el video transmitió y quizás tú todavía ni te has juntado con tu equipo son equipos de personas que pueden estar en España y no han tenido la posibilidad pero vieron tu video ah no si nos vimos en una convención ah Sergio tú eras el del video tanto el que salías parado o no el que salía en posición invertida o el que salía haciendo algo o el que tenía esa música no si me acuerdo la capacidad de anclaje que llaman los psicólogos de yo poder anclar la música incluso a una persona o algo en particular aquí no le ha pasado que muchas veces escucha una música y se recuerda de algo bueno imagínate la posibilidad de que miles de visitantes diariamente a tu blog o a tu sitio hagan ese anclaje con esa música con algo en distinto algo algo te diferencie y escuchen la música y se acuerdan de ti ah y se acuerdan y escucharon la música en la calle escucharon la música habían visto esa introducción habían escuchado esa música en tus videos ah hace tiempo que no visito el video de Sergio lo voy a ir a ver te fijas es la posibilidad de ocupar la creatividad y la imaginación en posicionar tu producto o tú mismo como producto en la mente de las personas y te he contado toda esta historia porque una parte muy importante de las personas que venden a través de internet el hecho que sea a través de un post o a través de un video el video te permite fíjate hacer una mejor narración yo te he contado no sé cuántos minutos llevamos pero te he contado una historia acerca de los videos de multinivel de qué es lo que me parece a mí de qué es lo que para mí es más importante y la narración sí es más fácil y tú quizás no entendiste una parte y retrocediste quizás como decía en un post de 1500 palabras 2000 palabras es mucho más tedioso o tienes que buscar en Google muchas partes y juntarlas versus que si hay un tutorial de algo en particular pum está condensado en 9 minutos yo sé que en 9 minutos ya sé lo que tengo que hacer ya está es más fácil y más encima en alta definición se escucha muy bien etcétera entonces poder contar la narración es mucho mejor pero lo que llamamos los networkers o marketeros a través de internet el call to action la llamada a acción en este minuto quiero que me dejes tus datos en el formulario te fijas es mucho más llamativo es mucho más fácil de poder hacerlo que si lo pusiera en un post y tuviera que distraerte o captar la atención tuya con poner letras rojas en amarillo hace esto haz clic acá haz clic allá si hoy día te digo déjame tus datos etcétera etcétera es más fácil si viste el video y te gustó que los dejes te fijas que leer un post que tengo que bajar con el scroll y bajar 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 y son dos tres hojas y al final no sé dónde sacar la información no me voy a leer todo eso me da lata como decimos nosotros no tengo ganas es muy largo conmigo hazme el resumen hazme el resumen no me cuentes tanto el cuento hazme el resumen entonces te he dado nuevas 10 tips importantes y el último que es el décimo es que es entretenido pues maestro se pasa bien ¿cómo no va a ser entretenido hacer un video en la casa ahora que estoy acá en mi casa en mi oficina estoy grabando y sé que estoy llegando a un público que no conozco y que me postea en mi facebook o en mi blog Sergio me encantó tu video me encantó me transmitió algo veo tus videos etcétera entretenido puedes interactuar y se hace ameno imagínate que yo todos los días casi como obligado tuviera que escribir bla 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 ¿qué es lo que tomó lo último que te había dicho al principio que es lo que dijo Eric Worre él tomó como definición hacer un video bueno él va hoy día fíjate él va como de ir entre el el capítulo 550 al 600 hace tiempo que no iba a ver su blog entre el capítulo 550 al 600 fíjate cada capítulo es un video o sea él ha hecho más de 550 videos saca la cuenta divide por semanas y saca la cuenta si son 52 semanas y cada semana tiene 5 días que son de lunes a viernes lo que él pone video él no trabaja el sábado y el domingo no pone ningún video y puede ser ojo puede ser videos de 5 minutos no tiene por qué ser este video más extenso como este y nada y fíjate lo que él logra o sea mínimo mínimo lleva 2 años sin parar escucha bien sin parar todos los días un video que ha hecho que google ame su blog ame sobre todas las cosas que tenga un tráfico endemoniado que tenga más de casi 40 mil personas que lo siguen en facebook y yo me acuerdo cuando partió y que hace que en una palabra tan clave como por ejemplo ustedes pongan pongan en google network marketing professional está en inglés professional es con 2 s network marketing professional el primer la primera página que te sale es de eric quarry y fíjate cuántos millones de palabras de páginas de competencia tiene más de 140 y algo de millones de páginas con esa palabra clave y él está posicionado número 1 y él no hace post él solo hace un video y se encarga de entregar contenido fresco que es lo que ama google que ama los buscadores un día existe la relevancia y el contenido fresco si tú te comprometes conmigo de hacer lo que yo he empezado a hacer de empezar a postear videos con post en forma diaria escucha en forma diaria de lunes a viernes hay algo que va a jugar a favor tuyo hay un libro muy interesante de Jeff Olson que se llama The Slight Edge The Slight Edge habla del interés compuesto o el compound interest que hace él dice una cosa bien clara dice existen pequeñas cosas en tu vida fíjate pequeñas cosas en tu vida que si las haces diariamente pero por un periodo largo de tiempo te genera un nivel mayor de resultados que la suma de esas partes porque el 10% del 10% es mucho más que si sacara el término del porcentaje por separado porque es el 10% del 10% del 10% o sea es el 10% y ahora del 10 del 10 ¿te fijas? esto es lo mismo y Jeff Olson lo que dice dice una maravilla dice pero acuérdate son pequeñas cosas fáciles que si haces en forma diaria pequeñas cosas fáciles que si haces en forma diaria vas a generar resultados sorprendentes y él dice pero el peor problema o lo más nocivo es que son cosas fáciles y como son cosas fáciles la gente posterga ah mejor lo hago el lunes ah mejor lo hago la próxima semana ah mejor no no esto lo pienso hacer no el mes siguiente no total es tan fácil de hacerlo no me cuesta nada que no he escuchado esa típica excusa pero si no me cuesta nada lo hago mañana no pero no te preocupes si es tan fácil lo hago lo hago en dos días más tres días más una semana más eso es tan nocivo para tu negocio él habla del autosaboteaje te saboteas solo te estás poniendo una guillotina al cuello que lo único que haces es ir en contra tuyo en contra de tus resultados ojo no estoy hablando ni de videos ni de post ni de multinivel ni de nada estoy hablando de que ocupes pequeñas cosas en forma diaria por largo periodo de tiempo que vayan en post de tu negocio tu persona de crecimiento personal lo que tú hagas de tu estado físico lo que tú te propongas en la vida si lo haces eso ahora llevado a lo que son videos de multinivel a lo que son tu negocio en particular es impresionante como te va a ir ahí tienes el caso Eric que es un mentor es un maestro uno me podrán decir mira es un gurú lleva años en la industria si efectivamente lleva años pero su blog él tuvo que partir y partió igual que todos blog page rank cero así wordpress partió contrató habrá contratado un diseñador no sé y puso su y es muy sencillo el blog no tiene mucha no hay mucha ciencia él incrusta un video todos los días punto chau y pide que la gente haga sus comentarios si le gustó no le gustó no es más que eso y videos es tan fácil o sea hoy día cuando uno anda con un celular con un iphone con un blackberry el celular que sea tú puedes grabar un video en tu auto con tu celular no tiene por qué ser un video quizás con una cámara como esta en alta definición que se vea mucho más claro 1080p 720p nada puede ser un video natural al aire libre en una plaza donde sea en tu auto que tú quieras comunicar si me ocurre una idea quiero comunicarle esto a mi gente hoy día voy en el auto me paro me estaciono grabo el video comunico antes que se te olvide y pueden ser 2 o 3 minutos ojo ese hecho tan simple de haber hecho un video de 2 a 3 minutos pero escucha bien de que hayas generado un hábito y lo hagas por un largo periodo de tiempo no por 30 días hácelo por 90 días estoy seguro que si lo haces 90 días el hábito lo tienes creado absolutamente creado muchos psicólogos hablan de los 21 días cuando generas un hábito pasados los 21 días ya ya genera una haces una acción todos los días por 21 días se genera un hábito la persona ya lo tiene interiorizado casi lo hace automáticamente bueno si te propones de hacer primero que nada un post diario ahora si ese post lo mezclas con escribir en tu blog lo mezclas con videos que todo todo lo que te mencioné todos los beneficios de los videos y lo mezclas y haces videos y post estoy seguro que tu negocio estoy seguro que la cantidad de visitas a tu blog va a aumentar y te vas a sorprender vas a decir Sergio es increíble me pasó con un muchacho de Ecuador que yo nunca he ido a Ecuador me dejó un comentario que me dijo que me gustaba me pasó un comentario que una muchacha que estaba en Islas Canarias o en Gran Canaria o estaba incluso en África me dejó un comentario o un coterráneo mío que vi en Australia vi un video mío le encantó transmití justo fíjate le transmití justo lo que él necesitaba en el minuto oportuno impresionante y lo mejor de todo como digo yo los videos trabajan las 24 horas para ti el hecho que tengas un blog profesional con videos con información de calidad gente que lo visite diariamente imagínate el grado de conexión que generas con esas personas imagínate el grado de conexión y traspasas traspasas comunicas que mejor que hacerlo a través de un video bueno el tema de hoy fue videos de multinivel porque mi negocio en la industria de mercado a red o de multinivel o de network marketing soy un networker profesional llevo viviendo más de 3 voy ya en el cuarto año entrando al cuarto año que vivo 100% de esto habiendo estudiado ingeniería comercial habiendo hecho un máster en finanza una protegiosa universidad de mi país un día me dedico 100% a esto imagínate o sea que me paguen y que mi negocio sea y aumente mis ingresos por generar este tipo de actividades este tipo de cosas de grabarle un video a todos ustedes y que les entrego valor les entrego variables porque deberían tener videos en sus vlogs interesante y por eso te pagan mejor aún cuidemos la industria es una industria maravillosa la industria del mercado a red industria de multinivel por eso que cada vez que tengo la posibilidad de estar en un café o estar con un amigo y haber escuchado que alguien hable mal trato de entablar una conversación con la persona le digo mira quizás tuviste una mala experiencia quizás tuviste una mala experiencia con alguien pero la industria no la industria es maravillosa te permite con una inversión bajísima tener la posibilidad de tener ingresos permanentes residuales dependiendo de ti pequeñas cosas simples por un largo periodo de tiempo pueden lograr que generes y des un cambio rotundo a tu vida maestro y maestra donde estés mirándome y ahora viene el call to action si espero que te haya gustado el video haz clics fíjate mira lo sencillo que te estoy pidiendo haz clic en me gusta en facebook y compártelo en google plus con todos tus círculos de amigos nada más y si quieres me dejas tus comentarios que te pareció el video porque voy a estar posteando videos de calidad videos de información que te pueden servir para tu negocio para tu vida personal maestros me despido de acá desde las oficinas de mi casa te mando un cordial saludo y nos estamos mirando acuérdate déjame tus datos en el formulario si quieres recibir esta información y haz clic en facebook en me gusta y en google te mando un abrazo maestro de maestros cuídate mucho chau 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 ¡Gracias!